Amigos de Anze, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Este día pudimos platicar con Blanca Félix y con Caro Jaramillo previo al clásico tapatío que se vivirá este próximo domingo. Por parte de la arquera del Guadalajara, ella expresa que este ha sido la mejor versión de las chivas en lo que va de la historia de la Liga Femenil. Y por otra parte, Jaramillo decía que no hay favoritos en los clásicos porque siempre pueden dar sorpresas todos los equipos. Vamos a escucharlas. Sí, yo podría decir que sí, porque tenemos un equipo muy amplio y no solo futbolísticamente hablando muy bien, sino el equipo ha madurado muchísimo. Hemos crecido mucho como equipo, como personas y han venido refuerzos importantes que nos han ayudado a ser el equipo que trabaje mejor. Ahorita, hoy en día hay una competencia interna muy buena y eso es lo que hace que nosotros nos exijamos y que estemos teniendo competencia interna sana. Y eso es el buen trabajo del equipo. Es el buen competencia sana. Es el resultado de que venimos haciendo las cosas bien. Hola, buenas tardes. Mira, yo en lo personal digo, cualquier partido es importante. No menospreciamos a ningún rival. Yo sé que es un clásico, no me ha tocado jugarlo, me ha tocado jugar otros clásicos. Pero pues varias compañeras sí me han comentado que pues obviamente cualquier clásico se juega a muerte. Tenemos que salir ahora sí que con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Para poder ganar esos tres puntos. Las bajas de este compromiso por parte del Guadalajara son Tania Morales, quien por cierto acaba de ser operada con éxito de ligamento cruzado, y la delantera Evelyn González que va en la parte final de su rehabilitación. Ese es el reporte. Un saludo.